Hola muy buenas a todos soy Nefer y hoy toca un nuevo vídeo de Gran Blue Fantasy. En esta ocasión vamos a hablar de las cosas nuevas que han venido y unos problemillas que ha habido con respecto al público japonés y los jugadores japoneses que tengo mi opinión que dar al respeto de ello. Pero primero de todo vamos a ver de que hay un evento nuevo, es un evento que ya sucedió hace tiempo entonces lo podemos skipear, como podéis ver yo ya lo he skipeado y tengo 50 cristales por cada capítulo. Aparte de ello tenemos esto que nos han dado que son 10.000 cristales, porque sí, porque The Games nos regala contenido constantemente y 10.000 cristales no es ninguna tontería y aparte de todo esto también se ha activado lo que viene siendo la lotería. Esos tickets que veíais que se van acumulando día a día pues ahora tienen la resolución, se han salido los resultados de qué contenía cada uno de ellos y aquí es donde está la problemática que se han buscado muchos de los japoneses. Con respecto a ello pues mi opinión es, esta empresa es una empresa que su juego es gratuito tanto para poder empezar a jugarlo como para mantenerte jugando a él. Sin embargo le encanta regalar contenido a sus jugadores, escucharles y cada vez intentar innovar aunque vaya más lento poco a poco por el hecho de que ya tiene muchos años del juego y no quieren hacer lo imposible para los nuevos jugadores, sigues dando algo en contenido, sigues incrementando la dificultad y no todo el mundo, en los muchísimos millones de jugadores que hay en Granblue Fantasy se termina el contenido el día 1, de cuando sale. Entonces hay que pensar también en el resto de jugadores en general y no olvidemos de que esto es un juego de gacha. ¿Cuál es la base de un juego de gacha? Te tocan cosas tirando tú con recursos que o sea que farmean en el juego o tú compras y así es como gana dinero la compañía. Granblue Fantasy es un juego que como prácticamente todos los juegos de DC Games no te pide que metas dinero para que estés más o menos al día en el contenido. Te regalan tantísimas cosas que yo hice Spark en... hice Spark el día este de San Valentín y voy a enseñaros ahora mismo cómo tengo los cristales. Tengo para hacer un Spark completo sólo farmeando, sólo haciendo las cosas diarias. Tengo aquí un ticket de 10, 102.000 cristales sin haber recogido lo que tengo ahí en el stash, en el crate y 121 tickets individuales. Esto es un Spark y medio. Simplemente por ahorrar y controlarte para... ¡Ey! Ahora viene un banner importante. ¿Quiero gastarlo aquí? Sí, no. Si quiero voy a por el Spark. No voy a perder recursos porque sí. Aparte nos están reglando constantemente cosas. Nos han incorporado las misiones estas para adquirir cosas que se consiguen farmeando pues directamente sin tener que hacer muchos más intentos a ver si caen. Esto sigue siendo un juego de dropeo de que tú matas muchas veces a algún boss y al final acaba cayendo el ítem que estás buscando. Eso ha existido siempre en todos los juegos. Pues la gente se quejaba de que entre los muchos regalos que nos han dado pues muchos se quejaban de que los jugadores nuevos tuvieran alguno más suerte que ellos. Y no hay que olvidarse de que jugadores veteranos y hardcore van a ser siempre muchos menos pero muchísimos menos que el cómputo total de jugadores. Es siempre más probable de que alguien de todos esos muchos le toque mejor tirada que a ti. Pues no lo entienden. Y aún así siguen siguiendo regalando cosas. ¿Cómo lo ha resuelto para intentar poner un parche a algo que no era ni siquiera necesario parchear? Pues en los tickets esto, que yo he tenido relativamente buena suerte, he tenido un ticket de tier 2. Pues han dicho vamos a regalar un ticket de tier 3 a todo el mundo. Aquí el de los 37. Un ticket de tier 3 equivale a un arma grand. Un arma grand es una cosa brutal pero es que ni siquiera es un arma gran aleatoria como eran los rascas. Los rascas era de tu rascabas y te daban muchas intención de que te iba a tocar algo bueno. Al final te tocaban uvas, pociones, porquería. Porque eso son cosas que tú tienes a montón. Yo tengo 30.000 pociones. Que me tocaran 100 pociones más pues era perder el tiempo para mí. Aquí no. Aquí siempre te tocan cosas buenas y es que tú puedes escoger qué cosa quieres que te toque. Vale que los tickets de tier 4 pues quedan un poquito que dices meh. No es la gran cosa. Aun con todo, esto de aquí, el Damascus, no lo menospreciéis. Es algo que vais a estar gastando a punta pala más adelante. Y otra cosa que puede ser buena, el Intricatirrin. Es el anillo más grande que hay después del anillo de boda. Y una cosita más, pues tenemos aquí un momento. Y he tenido que hablar de un momento porque me había tocado el micrófono. Tienes también aquí 5 Silver Centrum. 5. Porque sí, un libro de lunas doradas. Dos lunas doradas. Con lo que te puedes comprar dos libros. O sea, tienes donde escoger. No te toca lo que toque. Y tú puedes tomar la decisión. Incluso puedes comprarte 3 Rubies de estos. Que son cosas que solo puedes comprar una vez al mes uno de ellos. Y aquí puedes conseguir 3. En caso de que quieras un gran bufo a una parte en concreto. Recordemos que tenemos... Entonces, me parece que hasta este tier 4, que es el tier más pequeño, tiene muy buenos premios. Y aquí, pues yo voy a tirar por los Damascus. Porque, aunque tenga muchos, pues sé que me van a faltar en un futuro. Así que voy a por ellos. Y lunas tengo de sobra. Podría hacerme un Spark solo de lunas. Voy a aquí pillar el otro tier 4. Y ahora pasamos a los mayores. Al tier 3 y al tier 2 que tengo. Vale, el otro Damascus. Y ahora, tier 3. ¿Qué nos proporciona el tier 3? Que de 4 tiers que hay, el tier 3 tendría que ser muy malo. Pues es un personaje gran. Fijaros, todo lo que tenemos aquí para el escoger. Yo, obviamente, voy a tirar por Narmaya. Porque es un personaje brutal. Uno de los mejores personajes que ha sacado de viento el juego en toda su carrera. Y tanto es bueno el personaje como el arma. Así que, indispensable, creo yo, tener a Narmaya. Tienes muchos más donde escoger. Tenemos aquí, incluso, a Brodia, que me faltaría. Por lo más, ya veis que los he ido consiguiendo con el tiempo. Solamente jugando. No he tenido que meter ni un solo euro al juego. Y tengo 6 páginas de personajes que escoger. Todos los gran, habidos y por haber. Y no sé si había alguna cosa más. Sí, mira. A ver, aquí están más gran. Fijaos todas las páginas de personajes gran que hay. Esto, por ejemplo, si ya no queréis un personaje gran o un arma gran. Por ejemplo, si queréis una build de Ishabas, pues sí. Tirar varias veces por Ishabas está bien. Pero si no tenéis ninguna preferencia, os recomiendo Belial. Si no queréis un personaje, la Summon de Belial es brutal. Ya que, recuerda que este señorito, si está como Summon secundaria, te proporciona 30.000 de daño extra con cada fuente de daño que hagas. Es un daño suplementario. Y ahora que vamos a tener más slots para Summon, que solamente se van a aprovechar la subaura, pues Belial va a ser incluso mejor de lo que ya es hoy en día. Después tenemos más Summon. Estas son las Summon de daño plano. Pero también tenemos Summon de los Ángeles, que esto aumenta en el daño máximo que puedes hacer en tu party. Tenemos también las Summon diferentes. Incluso la Summon de Kaguya, que es una Summon para poder ayudar a otros compañeros o para ayudarte a ti mismo en el tema de farmear experiencia o farmear ítems en caso de que vayas a lichear parties. No sé, a mí me parece que todo lo que nos están regalando aquí de Games es impresionante. Y yo personalmente, primero voy a ir aquí a por Narmaya. Sí, Narmaya para mí. Fijad, me está ahí ahorrando un Spark. Narmaya, nunca fallas. Qué buena es, además. Vamos ahora con el otro ticket de Tierra 3, porque ese era el que me tocó a mí, directamente. Este es el que nos han regalado, el de los 3-7. Que, mira, coincide con parte de mi nick. Aquí, pues estaría pensando entre la espada esta, porque hace más o menos lo mismo que Belial. Sandalfón no es un personaje que me llame mucho, aunque sea excelente para el elemento de Tierra, pero ahora mismo me va haciendo muy bien en Tierra. Así que no me llama demasiado. Voy a mirar a ver qué más gran hay, si alguno me quiere que me llame. Y está bastante bien, pero es para cosas muy concretas. Leona, su arma es excelente, pero no estoy ahora pensando en pasarme a esa rama de ese elemento. El arma de Vira teniendo a Zeus ya a tope, pues llama bastante, la verdad. Pero bueno, por ahora iría más a Sandalfón, pues ir adquiriendo las armas. A ver si hay alguno más que me esté olvidando. Fijaros todos los que tengo ya. ¡Uff! Eugen. Además, Eugen ahora mismo ha adquirido un cap. Y ahora es una bestia, parda. A ver, su arma es brutal. Su arma es brutal. Es el equivalente en importancia que tenía Isaba hasta que salió Sandalfón. Así que vamos a ir por Sandalfón, más que nada para ya tenerlo. En Tierra, una cosa que hay es que no necesitas varias copias de las armas, ya que siempre vas a tener una y una y una, ya que la build principal que hay ahora mismo es la Highlander. Y ya tengo a Caín sacado, así que esto es mejor todavía. Y vamos a ir a por Sandalfón. Me acabo de sacar dos personajes gran de los mejores del juego, porque a Cigins me encanta regalar cosas. Pues tú tampoco me caes bien, Sandalfón. Pero tu arma me interesa. Y ahora vamos a lo que es el Tier 2. Aquí en Tier 2, yo la verdad, creo que no hay muchas dudas de lo que vamos a escoger todo el mundo. Porque sí, tener estos personajes que son personajes que diréis, pero ¿por qué los ponen aquí como Tier 2? A ver, tiene una explicación. Son personajes seasonal, o sea, están atados a una época del año. Los Grands, al fin y al cabo, podéis adquirir uno al final de cada mes, ya que está el Flash Gala. En el tema de los personajes de verano, solo salen en verano. Así que si queréis alguno de estos, pues porque lo necesitáis, o porque queréis ese en concreto, o porque es excelente, porque hay algunos que son excelentes, pues este sería un buen momento para conseguirlo. Yo, pues, no me llama ninguno, creo yo. Estamos usando a Sandalfón de Agua, que no está mal. Esta ya la tengo, y ahora no la uso, y eso que es muy buena, pero porque ahora mismo no la necesito. Esta es buenísima, Amira es buenísima, no la amenospecéis, Lucio también, Colulu es buenísima también, aunque no la utilizo, Tina me toca hacer nada. Brodia, hmm. Brodia de verano es una burrada. Pero, ya os digo, aunque sean personajes muy buenos, que sean de verano y todo lo demás, yo creo que aquí no cabe duda alguna. Tenemos, incluso, para conseguir una Gold Bar, pero esto es lo mejor de todo. 100.000 cristales. 100.000 cristales, ¿a qué equivale? Equivale a tener un Spark y que te sobren cristales. En un Spark, lo normal, si no tienes muy mala suerte, es que te toquen hasta 11 personajes. Entre ellos te pueden tocar varios personajes gran. Y si ahorras para el siguiente evento, ya sea Navidad, San Valentín, Halloween, etc. O verano, pues, puedes tirar ahí los cristales que te han sobrado y farmearlos a lo largo del año. Ya veis que yo los he conseguido muy rápido y no soy el más hardcore del mundo ni meto dinero. Así que, mis cristales me vienen estupendos para mi forma de jugar y yo, sinceramente, recomiendo que tengáis esta decisión para pensamientos en futuro. A veces salen personajes mejores que los que hay ahora mismo. Aún así, si tenéis preferencia por alguno en concreto que haya por ahí, lo comprendería. Ahora vamos al crate y aquí tenemos millones de cosas que se han acumulado, fijaros. ¡Qué maldita burrada! ¡Uf! Ver estas dos armas aquí, ¡guau! Cuando salieron, ¿cuántísima gente les hizo Spark? ¡Cuántísima gente les hizo Spark a estos dos! ¡Guau! Y los he tenido así, simplemente, porque los tickets y... Y uno de ellos nos lo ha regalado a todo el mundo. Todo el mundo puede adquirir este arma. Todos. Porque si alguien lo quiere. Y nos ha regalado otros 10.000. Y esto, sí, esto ya es bastante más suerte. Es un tier 2, pero... ¡Madre mía! ¡Qué pasote! Voy a recaudarlo todo a ver cuál es el cómputo total, porque no lo he calculado. ¡Ay! ¡110.000 cristales! Y un ticket. Que ese será el ticket diario. ¡Uf! Entran hasta los calores. Y me quedan por piquear estas cosas de aquí. ¡Madre mía! ¿Cuántos días quedan para que finalice el Spark? ¿Eh? 19 de agosto. Quedan dos días. Tenemos una tirada diaria. Así que voy a esperarme a ver si cae la suerte de que con algunas tiradas diarias me toque alguno de los personajes. Y que no tenga después la mala suerte de que me toque otra vez. Pero hablando de los personajes estos, por si queréis tirar a por ellos, os recomiendo que lo hagáis si tenéis interés por ellos. Ya que son los dos muy buenos. Tanto Shalen es una bestia que pega muchísimo. Las armas, el arma de ella no la consideraría demasiado importante, pero la de él sí. Tanto por el cap que da, el cap de daño que haces con el Oggi. Él es un personaje de Oggi que hace daño unworldly. Y yo he visto cosas de que hace 120 millones de daño en un solo turno. Este señor hizo 120 millones de daño. Lo que yo hago en varios turnos con mi mejor parte. O sea, es una bestia. Tened en cuenta que es de papel. En papel del chino, en papel de fumar. No aguanta ni un solo golpe. Pero lo quieres para destruir la mesa. Ya está. Destruir al enemigo. Este para poder rascar honores en ciertos bosses o conseguir el cofre importante. Lo puedes llegar a meter fácilmente. Y ella es una bestia también. Ya os digo. Todas las habilidades que tiene. Tiene un cooldown muy elevado estas dos. Pero es que es una mezcla de varios personajes. Que por ejemplo, uno es de viento. Otro es de otro elemento. Y ella. Cuidado. Que ella es de agua. O sea, le estás metiendo un Yurius a agua. Que ya de por sí está bastante bien. Ya os dije que este año iba a mejorar mucho agua. Por el uncap que le iba a dar al perrito. Y estamos viendo que están habiendo cosas muy buenas para agua. Y están preparando algo para luz. Porque ya os digo. Este Shiba es staff. Llevamos recibiendo armas staff constantemente en luz. Muchas de ellas importantes. Están incluso ayudando un poquito al Egnity. Y aunque el arma este no sea de Egnity. Vemos que Shiba. Con poquita vida puede hacer un daño. Un daño brutal. Así que no se extraña que de aquí a poco tiempo. Tendremos en luz un Zeus Egnity. Que sea bastante importante. A mí no me gusta jugar con Egnity. Me gusta más que mis personajes tengan mucha vida. Pero hay que reconocerlo que hace muchísimo daño. Y nada. Después ya estaremos hablando de la Summon. Que ni Fue ni Fa para mi parecer. O sea. Si es una Summon de tierra. Es muy muy bonita. Pero su Subaura es de que tengas al comienzo del turn de la partida Dispel Cancel. Eso está bastante bien. Sobre todo contra cierto contenido. Pero la veo como una Summon de nicho. Y básicamente la quiere solo por la Subaura. De cara. Cuando metan ahora Slots para tener Subauras. Una va a ser para Belial. Y por ejemplo. En cierto contenido podéis meterla a ella. Para poder apoyaros en esa mecánica. Pero ni. Su Kal es bastante bueno. Porque mete muchos debuffos. Y podéis aprovechar esa mecánica. Pero como Summon principal. Pues no la veo. En verdad. Aún así. Podría llegar a aprovecharse. Es como. La mitad de dos Summon de Arcarum. En caso de que no tengáis otra cosa mejor. Pues mira. Ahí puede ser una mecánica. O que tengáis armas que no tengan. Dependan de la Summon. En ese caso. Pues mira. Mejor todavía. Y nada. Aquí ya me despido. Espero que os haya gustado el vídeo. Espero que comprendáis. De que. Mi opinión sobre ZeeGames. Y todo lo que nos regalan. Es. Que. No nos merecemos. Que nos traten tan bien una compañía. Sabiendo como le tratan a ellos. Constantemente. Es una compañía que constantemente intenta. Contentar cada vez más a sus jugadores. Y la verdad. Me parece que. En juegos como. Como Granblue Fantasy. Por ejemplo. Lo he podido ver. Viendo otros juegos que existen. Que nos tratan demasiado bien. En esta compañía. Y espero que. Tanto odio que les descargan a ellos. No decidan. Dejar de intentarlo. Dejar de intentar ser buenos. Y decir. Pues me quieren ser malo. Pues seré malo. No me están. No me están apreciando. Esperemos que ZeeGames. Siga siendo. Lo buenos que son ahora mismo. Y. Disfrutémoslo mientras podamos. Ojalá. Creemos una comunidad. De la cual se sientan orgullosos. Ahora sí que sí. Me despido. Espero que os haya gustado. Y nos vemos en el próximo vídeo. O directo. Hasta luego. Hasta otra. Y para ti. Grábalo. Porque no puedo sacar otra vez a Sandalfón. Y a Darmaya. No. Son cosas. Que decirlas juntas. Es hasta complicado. Adiós.